¿Tu comida ecuatoriana favorita? Unos buenos patacones con arroz y encolcado de pollo, humado, encolcado de pollo humado. ¿Qué se siente de volver a la tri? Se siente bien, la verdad, se siente muy bien y bueno, ahora solo toca trabajar, seguir esforzándose mucho más para seguir estando aquí, que es el sueño de todos los jugadores. ¿Qué es lo que más extrañaba de estar acá en la tri? La convivencia con ustedes, el vestir esta camiseta, el entrenar, en sentirme, porque estar aquí en la selección, en lo personal, a mí me hace sentir especial, ¿sabes? En sentirme que soy uno de los mejores de mi país, de que puedo estar representando a mi país, eso me hace sentir muy bien y me hace sentir con ganas y con mucha motivación para seguir trabajando. ¿Color favorito? Negro. ¿Equipo favorito? Mi equipo favorito, la verdad, hermano... El equipo de que sos hincha, le harías algo. No, me está diciendo equipo favorito, no el que... O sea, tiene un equipo favorito y otro equipo del cual es hincha, que es raro eso. Pero bueno, te acepto. Bueno, nacional. ¿Jugador al que más admiras? Romelu Lukaku. Ahora, en nombre a tres equipos del fútbol ecuatoriano. Barcelona, Independiente y Nacional. ¿Qué sentiste cuando te convocaron por primera vez a la tri? Muchísima emoción, sentí que una adrenalina recorrió todo mi cuerpo porque sabía que lo venía buscando, sabía todo el trabajo que había hecho y fue muy emocionante tanto para mí como para mi familia, mis seres queridos. Ellos sabían también por todo lo que había pasado en Brasil y en otros lados y fue la verdad que muy, muy emocionante. ¿Quién fue la primera persona a la cual llamaste cuando te enteraste de la convocatoria? No recuerdo bien, pero seguramente habrá sido a mi esposa o a mi mamá. ¿Puede ser que alguna tarde-noche te hayan visto saltar una pared con un televisor en la mano? A ver, a ver, a ver, a ver. Esa es una historia... Yo sabía que ibas a preguntar eso. Eso es algo fuera de contexto. ¿Antigua? Pues sí, o sea, no me vieron, me cogieron con un televisor, saltando con unos paredes. Suena algo trivial, la verdad. Suena algo raro. La gente pensaría que me lo estaba robando algo, pero no me lo estaba robando. El policía que te paró pensó que se estaba robando. Sí, fue mucha mala suerte, la verdad, mucha mala suerte. Pues fue en mi época cuando vivía en el complejo de Católica, cuando recién llegué, pues con mis primeros sueldos en las habitaciones no había televisión. Y yo me compré una televisión para ver los partidos del fútbol ecuatoriano y para ver televisión, porque me gusta mucho ver televisión. Y ya después de unos meses, al año siguiente me imagino, ya nos sacaron a todos los que teníamos salario ahí del complejo. Y pues yo tenía que ir a ver mis cosas. Y me recuerdo que fue un domingo en la tarde-noche, que estaba cerrada la puerta principal y yo necesitaba mi televisor para ver televisión en mi departamento. Y un amigo me ayudó por la pared a sacarlo, pero para mi mala suerte iba pasando el carro a la policía. ¿Cómo le explicamos al policía que esa televisión era tuya? ¿Cómo le explico al policía que esa televisión era mío? Y yo en zapatillas y mi amigo pasándome el televisor. El policía, bueno, lo entiendo, el policía no dudó dos veces en decirme qué pasa acá, en treparme al carro, a mí y a mi amigo. ¿Quién te salvó? Y me salvó el guardia del complejo, que él estaba ahí y él sabía que el televisor era mío. Si no, otra hubiese sido la historia, la verdad. ¿Qué preferís, el frío o el calor? Yo creo que me gusta un poquito más el calor, la verdad. Pero no le temo el frío, la verdad que estoy muy a gusto también en el frío. ¿Un sueño que te falta por cumplir? Jugar en una liga top de Europa. En mi cabeza está de que puedo dar ese salto y por eso me esfuerzo día a día. Y sé que está cerca, está muy cerca. ¿Preferís dar una asistencia o hacer un gol? ¡Uh, hacer gol! ¿Cómo es eso? Hacer gol siempre. A un 9 no se le puede preguntar eso. ¿Persona que sentís que más te apoya en tu vida? Mi esposa, mi esposa Jacqueline, que le mandó un saludo y un beso a la distancia, a mi bebé. Y mi mamá, obviamente, que siempre está ahí preocupada, siempre está ahí tratando de ayudarme. Pero la verdad que mi esposa, siempre, siempre, desde que la conocí, desde que jugaba en la reserva y en Católica, ella, la verdad que me cambió, me ha cambiado para bien. ¿Una frase que te motive tenés? Son varias palabras que la verdad que están ahí en mente, pero yo creo que resiliencia es una palabra que me ha marcado mucho. ¿Si pudieras definir a la tri en una frase? Para mí, sacrificio. ¿Es fácil estar acá? No, por eso te digo sacrificio. Por eso te digo sacrificio, o sea, porque no es fácil, hermano. ¿Tenés una canción favorita? Yo soy salsero, pero no salsero, pero no salsa choque, o sea, yo salsa... ¿Seguís a otro deporte que no sea el fútbol? Pues sí, ¿sabes? Me gustaba mucho ver el atletismo cuando estaba Usain Bolt. ¿Club en el cual desearías jugar? El Inter de Milán o el Chelsea, pero más el Inter, me gusta mucho el Inter o el Chelsea. ¿Pensaste en qué club te gustaría retirarte dentro de muchos años? Si fuera a retirarme aquí en un club, sería Nacional. Yo creo que Nacional es un club que me marcó mucho. Nacional o donde comencé a jugar en primera, o tal vez Católica, que está bueno. ¿Tres ciudades de Ecuador que te gusten? Machala. Sin duda, Casa. Quito. Y está entre Guayaquil y Esmeralda, o Manta. Bueno, todas, sí. Está entre esas tres. No, 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 está entre esas tres. Pero me quedo con Guayaquil, porque yo viví mucho tiempo en Guayaquil. Claro. ¿El mayor aprendizaje que te dejó el fútbol? A mí el fútbol me ha enseñado muchísimo, la verdad. Y algo de lo que me ha enseñado el fútbol y de lo que soy consciente de que no puedo relajarme nunca. De que siempre tengo que estar trabajando y que siempre tengo que estar mejorando, porque es algo que demanda muchísimo. Messi o Ronaldo. O Lukaku. Le gana todo, ¿no? No, no. O sea, el debate toda la vida ha sido Messi o Ronaldo. Sí. Yo... ¿Por qué piensas que lo compara la gente? ¿Le gusta tanto la gente comparar? Yo no sé por qué le gusta tanto comparar, compararlo, disfruten. Pues, obviamente en mí yo sé que Messi es Messi y no hay como él. Pero yo soy fanático de Cristiano y me gusta Cristiano. O sea, no tengo más argumentos. Me gusta Cristiano porque tal vez me reflejo un poco más en él por el trabajo y todo eso. Bueno, a la última un saludo para la gente que nos está escuchando y a la última tenés que decir fuerte la frase Vamos Latri. Bueno, un saludo ahí para toda esa gente que nos está escuchando, para todos los ecuatorianos y bueno, gracias por vernos. ¡Vamos Latri! Es hermano.